De lunes a jueves a las 23, tenés una cita que no te podés perder. ¡Rec! Romina Calderaro te invita a un programa con grandes invitados. Eso sí para el hijo también retirado, pero paciente activo leí por ahí. Sí, sí. Y neurótico, mandato cumplido. Mandato cumplido no te creo nada. Sí, mandato cumplido. No, no, no. No, los neuróticos morían. No, pero el sentido de haber cumplido el mandato. Ah, claro, no de haber terminado. ¡Rec! Romina Entrevistas Calderaro. De lunes a jueves a las 23 horas por 360 TV.